Hola, soy Hielga, mamá de dos niños y hoy quiero compartir con ustedes mis tips de compra. Lo primero que les quiero decir es que escoger el pañal para nuestros hijos es una decisión súper importante. Por eso debemos fijarnos en tres cosas. La primera, que la cubierta sea algodón. La segunda, que tenga indicador de humedad, porque así como su nombre lo dice, este nos va a decir qué tan húmedo está el pañal, para así evitar que la piel de nuestro bebé esté mucho tiempo expuesta a la humedad del pañal. La tercera, que tenga ajuste tanto en cintura como en piernas, porque de esto va a depender el calce perfecto. Estas tres cualidades las encontré en los pañales Parent Choice de LIDER. Otro de los datos que les quiero compartir tiene que ver cuando los niños dejan el pañal. Una tarea que se volvió un poco tediosa para mí era limpiarle el putito a nuestro hijo, porque él era muy, muy delicado, por así decirlo, se complicaba. Hasta que encontré estas wipes, que son como papel higiénico, pero humedecido. Me facilitó mucho la tarea y además no tienen alcohol y no tienen fragancia. Otro dato que les quiero compartir tiene que ver con la compra de las mamaderas. Mamaderas en el mercado hay muchas, pero yo siempre me fijo en tres cosas. Si la mamadera es de plástico, no tiene que tener BPA, tiene que ser libre de BPA, como esta. Otro dato que hay que fijarse es que tenga repuesto, porque las mamaderas los niños las rompen, las tiran, muerden el chupete, y si la mamadera no tiene repuesto, tenemos que comprar una, otra y otra cada vez que la rompen. Así que si tiene repuesto, nos ahorramos unas luquitas. Otro dato tiene que ver con estas asas. Nunca le había prestado atención hasta que vi que para mi hijo era súper fácil maniobrar esta mamadera por estas asas. Así que también recomiendo que tengan estas manillitas o asas las mamaderas. Esta mamadera también es de Paranchois. Otro dato que quiero compartir con ustedes tiene que ver con los snacks. Para quienes me conocen saben que yo viajo mucho al sur a ver a mi familia y a mis suegros. Y cada vez que viajamos llevo siempre algunos snacks en el auto, además de agua y fruta. Uno de los snacks que encontré ahora son estas galletitas de arroz, que son de plátano y que también hay en otros sabores. No tienen colorantes, no tienen saborizantes artificiales, y vienen en este formato que vienen dos galletitas. Muy fáciles para consumir porque se deshacen rápido en la boquita de nuestros hijos. Otro dato que quiero compartir con ustedes tiene que ver con el viaje largo, con los snacks, y es que los niños tienden a ensuciarse. Y se ensucian manos, caritas y todo, y siempre tenemos que tener en el auto, a mano, toallitas húmedas. Como estas, que son para manos y caritas, que son libres de alcohol, libres de fragancia, y que vienen en un formato súper práctico para tener en el auto. Todos estos productos ustedes los pueden encontrar en LIDER y en LIDER.cl